Dice así Proverbios 10.4, la mano negligente en pobreza, mas la mano diligente en riqueza. Principio, dice la palabra de Dios que la mano descuidada, eso significa ser negligente, ser descuidado, dice que la mano negligente, la mano descuidada empobrece y que la mano de los dirigentes, esto es de los cuidadosos, porque eso significa dirigente en el original, alguien que presta atención, que tiene cuidado de las cosas, enriquece. Por lo tanto, ¿sabes qué significa esto? Que según tu mano, será como vendrá la mano. Si tu mano es negligente, llamarás a la pobreza, y si tu mano es dirigente, llamarás a la riqueza. En tu mano está el hacer como vendrá la mano. ¡Qué linda manito que tengo yo! ¿Qué es lo que enseña la Escritura? En tu mano la está el hacer como vendrá la mano. Por supuesto hay tiempos mejores, más favorables, y otros días. Sin embargo, José prosperó en todo tiempo. Porque en la mano de José estaba el hacer como venía su mano. Y como me decía a los principios de la palabra, dice la Escritura, que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. En realidad, en los peores años, fue cuando José más prosperó. ¿Por qué? Porque fui dirigente en los buenos años. Yo no hablo de política, no entiendo ni mi interés, pero tuvimos años buenos, con la soja casi a 700 dólares en la tonelada en Chicago. Sin embargo, en dos días de calor y se corta la luz. Hubo épocas mejores, sin embargo, la familia promedio está endeudada con tarjeta de crédito más que en la década del 90. Informe desde el Banco Central de la República Argentina. Y hace tres, cuatro años atrás, la situación, que se va a dar el colectivo bañado a mano. La luz estaba regalada. Así que ahí era un momento para hacer una... Sin embargo, en ese momento donde los servicios eran más baratos, la gente aprovechó esa diferencia para endeudarse con la tarjeta. En tu mano. Por eso hay países con condiciones mucho más desfavorables que la nuestra, que hoy son potencias. Y nosotros teniendo todos los climas, todos los cultivos, todos los terrenos, todos los cofos, todas las vidas, estamos como estamos, con el 30% y pico de pobreza. Y vuelvo a repetir, no es político, son datos objetivos. Entonces, tiene que ver que en tu mano está el hacer como vendrá la mano. Si vos sos dirigente, más allá de las situaciones, vas a poder progresar y desarrollarlo. Porque nuestra vida no depende de las situaciones. Depende de nuestro Padre Celestial, que es nuestro proveedor, pero también que dejó el manual de instrucciones para que nos conduzcamos en los siete años buenos y también en los siete años malos. Porque en la Biblia hay principios para todo. Hay principios para cuando vos tenés abundancia y hay principios para cuando vienen épocas de mayor dificultad. Por eso José prosperó en todo tiempo. Ahora, si hablamos de dinero, lo primero que uno tiene que hacer es ser dirigente en que en obedecer los principios de la palabra vinculado a la administración del dinero. Podríamos decir como primer principio fundamental honrar a Dios con lo que a Dios le pertenece, tiemar y ofrendar. Recorro Argentina y parte de Latinoamérica. Yo sé que acá el arnum no pasa, pero si querés te cuento de la gente que sistemáticamente le roba a Dios con sus diezmos y es mezquino con sus ofrendas. El fundamento más básico, tiemarás todo el producto que te inviere tu campo cada año, lo harás con alegría, y también Dios te permite, obviamente, ofrendar. Atendida otra vez a una persona, fue en el periodo de su trabajo, tuvo la bendición, entre comillas, de cobrar 800.000 pesos de indemnización, una buena cantidad de dinero como para emprender algo y todo, en poco tiempo me vino a ver sin un peso. Primer pregunta que le hago, la más obvia, me imagino que diezmaste de la indemnización. ¿Y qué esperabas cosechar? ¿Y cómo esperabas que te fuera con ese dinero? Si vos ya pones un cimiento de maldición. Para mí es muy difícil, si te dan 800.000, pones 80.000. No tenés que tener un máster en finanzas, no tenés que haber estudiado en Harvard, una licenciatura en negocios, es fácil la cuenta. Y encima lo que nos agarra con alegría, porque es un tremendo dinero para que la obra del Señor, a un mal dice que le parecía mucho poner ese dinero. Ahora no hace falta hablar de esto, hermanos. Mis hijos me quieren hacer entender que ahora los cumpleaños no se lleva real. Y yo me dije, si ustedes dos me encuentran la base bíblica, yo lo compro. Porque hasta donde yo sé, más bien aventurado es dar que recibe. O lo que casi, casi es peor, le reganan al que cumpleaños 3.000 pesos. Es un buen regalo. Entre 60. Que pusieron 50 mangos cada uno. Dos sándwiches de miga la valen 50 mangos. Ni siquiera pagaron lo que comieron en un crema. Pero queremos que Dios nos prospera. ¿Qué es la generosidad? La generosidad no tiene que ver con la cantidad. Tiene que ver con la representatividad. Por eso el rey David dijo no daré cosas que a mí no me costaren. Por eso Jesús dijo, esta viuda que puso dos monedas, no señor, por esto están pidiendo bolsa de paz. Esta puso todo lo que tenía. Esto pone de lo que le sobra. Esta puso más. Esta fue generosa. ABC del Evangelio. Durante la crisis del 2001-2002, la iglesia del centro tiene ya hace como 40 años un comedor, pero en la crisis del 2001-2002 comían 450 chicos de lunes a viernes todos los mediodías. Empadronados, comían 600 por día. Pero empadronados, 450. La mitad de ese comedor, de la guita que costaba eso por mes, lo donaba un empresario ateo. Que quería ayudar al prójimo y sabía que la iglesia del centro era una institución seria que si daba plata para que los chicos comieran no la íbamos a gastar ni en Biblia, ni en comprar una radio, ni en el terreno de al lado, que si le vamos a dar los pibes para comer. Así que como era mucha plata eso, yo todos los meses iba a buscar un cheque personalmente a la oficina de este hombre. Un mes cuando llego a buscar el cheque en plena crisis, me dice, pastor, ¿yo puedo decirle algo acá en confianza? Sí, le digo, y aunque el país está en llamas, le digo, sí, estamos atravesando la peor crisis de Argentina, esperemos que esa siga siendo la peor crisis de Argentina, le digo, está mal, pero, bueno, yo quiero confesarle algo, pastor, a mí me va muy bien, estoy ganando la quita que no gané mi vida. Digo, bueno, ¿yo puedo confesarle algo a usted acá en confianza? Me dice, sí, lo escucho. Digo, ¿sabes lo que dice la Biblia? No tengo ni idea porque soy ateo. Yo le voy a compartir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que presta al pobre no tendrá pobreza. Y el bien que ha hecho Dios se lo dará. Que el alma generosa será prosperado. Y al que saciare, él también será saciado. Usted está bajo la bendición de Dios. Dice, yo no creo en Dios. Digo, no importa lo que usted crea. Porque el pastor acaba de leer un versículo que en otra versión dice que Dios da semilla al que siembra, no al que cree. Y usted que no cree pero siembra, se lleva la bendición de los que creen pero no siembra. Y eso que los otros van todos los domingos a la iglesia y usted jamás la pisa. porque Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores y porque en tu mano va a lacer como vendrá la iglesia. Me termino diciendo y repito que yo no creo soy ateo pero debo reconocer que eso que usted dice que dice la Biblia debe de ser cierto porque lo único que yo sé para mi iglesia tengo también tres o cuatro empresarios que cuando vino la crisis del 2001 2002 dijeron favor Daniel de diez más no vamos a dejar de diez más pero vio el aporte que dábamos aparte para el comedor ese lo vamos a suspender. ¿Qué dice el momento espiritual en vez de decir Pastor Daniel vio lo difícil que está la situación? Sí vio que además de diez más lo vamos a duplicar en la ponte no y este impío lo digo con todo respeto se llevó la bendición es una cosa de gran parte del pueblo de Dios porque según tu mano será como vendrá la nada y Dios da semillas al que siembra no al que cree al que siembra por eso es que no creía pero sembrado se llevó la bendición de muchos que creen y hasta te enseñan estos versículos pero viste hay un casamiento que dice nos invitó a los que entonces no le hacemos de gado total no nos conocemos tanto no pero esos chicos se están casando están recién empezando necesitan la rena lavarropa plancha es una oportunidad para bendecir no no yo con los padres no me hablo tanto yo una vez lo vi pero y esto apunta cuando hay un campamento de adolescente de niño y uno puede decir además de anotarme los dos pibes míos déjame el de ese matrimonio que yo sé que le está sin trabajo así que el primer cimiento es obviamente la fidelidad a Dios con nuestros bien con nuestras ofrendas pero también la generosidad la capacidad de ser generosos ser dirigentes con la administración de nuestro dinero haciendo un presupuesto mensual de gasto porque Jesús dijo que cualquiera que va a edificar una torre necesita sentarse y hacer los cálculos a ver si tiene gente que no sabe ni lo que gana puede decir ¿cuánto gastas en comida? ¿te sentís bien? ¿cuánto fue la última factura que pagaste? no tienes ni idea en tu negocio decime los tres clientes que más compran no tienes ni idea y Jesús dijo que acá hay que ver se siente y hace los cálculos a ver si tiene porque el presupuesto hace rendir el dinero mucho no hace falta fe para eso es así pero dicen hasta los impíos sin embargo gran parte no hace un presupuesto mira si vos querés saber las prioridades de una persona mira su agenda y su presupuesto eso no miente es más si te dice que no usa agenda y no hace presupuesto lo más probable es que ni siquiera tenga prioridades en su vida pero cuando alguien en su agenda tiene número uno en devocionar y cuando alguien en su presupuesto tiene número uno en diez Dios es lo primero en su vida porque Jesús dijo donde está tu tesoro ahí está tu corazón y entonces el presupuesto te estructura y vos podés determinar cuánto vas a gastar en comida cuánto vas a gastar en esto vos podés estructurar la economía y podés hacer que ese dinero se maneje como el tiempo como el tiempo una estructura el tiempo yo tengo planificado mi tiempo para mañana tengo planificado lo que dura una entrevista con una persona lo que dedico a esta tarea lo que dedico a lo planificado y por supuesto siempre hay alguna emergencia el problema es cuando la vida es una emergencia pero entonces vos te rinde el tiempo te rinde el dinero entonces te sentás con tu esposa con tu esposo y de común acuerdo hacen un presupuesto mensual de gastos y entonces uno determina ahí lo que va a gastar y uno puede fiscalizar eso y poner adelante esas cosas podríamos decir ser dirigente en el trabajo Provernos 22 dice ha visto hombre solícito en su trabajo delante de los reyes estará y por la duda que de alguna este duda aclara no estará delante de lo de baja condición ni moneda ni moneda ha visto hombre solícito en su trabajo ¿qué significa esto? dispuesto bien intencionado capacitado buen trabajador estará delante de los reyes no estará delante de los de baja condición sin embargo hay gente que no es solícita en su trabajo a pesar de que la situación laboral está recontra complicada le pagan por mover el atril y viene a la casa despotritando porque dice podés creer cuatro veces lo tuve que cambiar de lugar y si por eso te pagan el día que la empresa decida amurarlo te quedaste sin la duda y aunque da la la para entender eso entonces cuanto más haya que moverlo más seguro tienes tu trabajo así que cuando viene el día te dice muchachos disculpen en eso estamos pensando en lo que es de moverlo el señor justo lo que estaba en el corazón a noche está hay que moverlo y ahora parece que mañana lo quiere cambiar brillante y le dice que todo lo movemos lo llevamos lo trajemos pero no la gente se queja solicito tengo en mi propia congregación pastor Pablo plomeros que no encuentran una chaca y plomeros que están tapados de la uva y dice que Dios no hace excepción de personas que hace salir el sol sobre y cuál es la diferencia la persona tenés una clase de plomeros que preferís que te siga chorreando el caño antes de tu casa y tenés la otra clase de plomeros que cuando llega se lava las manos respetuoso pide un trapo para limpiar el piso y sacude que al que le corra lo deja flameando como una bandera de hecho tengo el auto que tiene uno de los plomeros vas a agarrar una pico de oro en este momento para el eco de no tener trabajo le sobra porque la mujer ay hola Rosa ¿cómo te va? se fue el plomeros no estoy enloquecida no me tocó la pared me terminó el trabajo en el momento y me pidió un trapo hasta para limpiar el teléfono ya tiene cobra no importa más caro es pintar todo el departamento cuando se va el plomeros solicito porque dice la palabra de Dios ha visto hombre solicito en su trabajo delante eso es un principio bíblico dice que delante de los reyes estará y por si queda alguna duda clara no estará delante de lo de baja condición por eso también hay hermanas que no consiguen ni para cuidar un chico y hay otras que trabajan en una familia hace 25 años y ganan fortuna por mes y cuál es la clave de esa hermana que es ciega sorda y nuda y entonces cuando va al mercadito y dice chue tu patrona se compró un autónomo es ciega sorda y la gente de dinero los reyes eso lo paran muy bien ser dirigente en hacer un balance yo cuando llega fin de año sumo todo lo que ganamos todo lo que diezmamos y todo lo que ahorramos entonces te puedo decir si el año fue productivo desde el ámbito económico o no tres datos que me sirven cuánto gané cuánto diezmé y ofrendé obviamente tiene que dar más de diezmás o no más de la décima parte de lo que gané y cuánto ahorré en este momento es imposible ahorrar no, no es imposible ahorrar saber quién ahorra el que tiene contemplado el ahorro dentro del presupuesto mensual de gato el que espera que le sobre para ahorrar no ahorra ni siquiera cuando cobre el aguinaldo que cobró un 50% más de sueldo de lo que cobra a mi padre para el que dice mi presupuesto primero el diezmo segundo el ahorro y tercero vivimos con lo que queda ese ahorra en todo tiempo podrá ahorrar un poco más podrá ahorrar un poco menos pero tiene este pero usted dice ya en algún momento no, ahorrar o no sobrar simplemente hay que esperar a que no sobra no, 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 no vas a ahorrar nunca porque nunca te vas a ahorrar por eso que le dijo José a Pará hay que guardar el 20% de gran que eso no nos sobra tenemos que vivir con el 80% por eso hay que dividir al reino en provincias poner gobernadores por eso ahora que hay toda esta abundancia hay que cuidar la plata más que nunca para un porque el plan de cuidado del grano José no se lo dio en los siete años malos se lo dio en los siete a ver si nos lo programamos la gente cuida la plata la plata es que cuidarla en los buenos tiempos porque en los tiempos malos no hace falta cuidarla se cuida solo ahora no hace falta decir apagar la luz apagar la luz no apagar la cica claro lo que hay que cuidar no son los tiempos buenos por eso José le dijo ahora que viene toda esta abundancia tenés que vivir por debajo en tus posibilidades para un pudiendo gastar el 80% y hacer los festivales y hacer el bicentenario no, no, no no, no pudiendo gastar el 100% y vivir con el 80% acá hay que ajustarse eso es lo que hacen los inversores de primer nivel cuando todo el mundo se expande ellos se contraen y cuando viene la crisis y todo se contrae ellos se expanden ¿sabías eso? cuando el dólar estaba lastro y todos viajan ellos compran dólar y lo guardan ahora que el dólar subió y todos están desesperados viendo cómo hacen para pagar los viajes ellos están con los billetes agazapados así me dijo la otra vez alguien al término del culto pastor vio la crisis que vino se clavó la economía tiempo de oportunidad para el pueblo de Dios perdón ahora sí vamos a ser desastre pastor el local que me pedían un palo ya me lo bajaron a 750 mil hay que esperar que esto empeore lo voy a comprar por 500 y después el país se recupera como siempre y va a volver a valer un palo pero yo lo voy a haber pagado la mitad este es un tiempo para el pueblo de Dios extraordinario pastor ahora tengo otros que hacen la cola que dicen hoy voy a decir pero los dos van a la misma iglesia los dos creen en el mismo ¿dónde está? en la mano está la diferencia en la mano está la diferencia el que este con el dolor armada tomó y el otro viajó en la mano está la diferencia ahora esta después de que se cumpla el local también va a viajar pero tiene que ver con una cuestión de diligencia con una cuestión de entender por algo está la historia de José si dice que guardó por algo si dice que la hormiga guarda en el verano no es una historieta una alegoría no, no, no te está diciendo que hay verano y hay invierno pero tiene que ver con la mano la otra vez fui a dar una charla a una pina estoy yendo a dar charlas a varias empresas único requisito que pongo es compartir los principios de la vida si no, no voy es una manera de llevar el reino a ese lugar no sé si conocen la empresa Ferro la que hace sanitario bueno, ahí fui a dar varias charlas laboratorio Androma porque hace hipoglógenos y todo eso ahí también fui a dar varias charlas Simens de Argentina la que hace los tomógrafos computados que a dar varias charlas dicho sea de paso que eran impactados de la Biblia impactados para traer el igual de una empresa muy importante y yo que pensé que la Biblia servía para cazar y enterrar a los padres le digo no, claro yo pensé que no le proyecté el Job 22-28 determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme y sobre tus caminos resplandecerá Dios el dueño de la empresa miraba la pantalla miraba el versículo no reaccionaba yo estaba parado acá al lado de él 35 gerentes estaban todos así yo digo entra un enemigo así el tiempo sería mi otra manera así y mira los 35 gerentes y dice si nosotros llegamos a hacer lo que dice si nosotros nos llegamos a determinar a nosotros mismos una cosa y eso nos es firme no tenemos límites ni como empresa ni en lo personal y además perdón pastor esto lo dice Dios ¿no? le digo si lo dice Dios en su palabra Dios lo dice le dijo lo que dice Dios lo dice Dios lo dice le dijo a todos ahí ahora pensá que algunos creyentes como lo pasan rápido porque está sal porque está sal vamos a los que tenemos marcado fui a dar la charla a la pyme interesante esto me agarra el dueño de la pyme y me dice porque ¿sabes por qué voy a dar? porque las empresas se dieron cuenta que el empleado endeudado no rinde en el trabajo y además proscriben en cosas raras sobre todo el robo por mí y como la palabra de Dios nos vuelve vacía después de que el enfermo hundiga a la primera charla bajó casi un 20% del periodo desde el alto de suelo entonces la compañía dijo no me importa si el pastor si trae el Corán si la gente viene por lo que a mí no me interesa en el otro en ese tipo de vueltas le fui a hablar de la autodisciplina la llave del crecimiento que le hablé a los chicos en el colegio bajó el 13% en la llegada de tarde en la empresa traigo el tipo que te haga lo que quieras si quieres que te digas que te repartas que haga lo que quieras porque eso van a los resultados no, entonces me agarra el telapis me escucha esta me dice venga que lo voy a poner en contexto pastor me llego a la playa de estacionamiento y aquí el parque automotor de los empleados de la compañía de la empresa de la pyme una pyme bastante importante me dice le hago una pregunta ¿cuál es mi coche? aquel no ese es de la recepcionista la camionetaza aquella la gris plata aquella no esa es la del jefe del taller el mío es ese que está ahí reconozco que lo tengo que cambiar pastor pero preferí traer la última máquina con la tecnología de avanzada que reduce los costos un 30% el auto me lo compro después según tu mano será como dentro de la mano si tu mano es dirigente que tras la última tecnología y cuando eso empiece a producir estarás mejor posicionado frente a una crisis y también te comprarás unas sedes de oferta porque no se va a vender ningún coche que lo van a venir ya por la cabeza ¿se entiende? segundo principio de esta mañana el contentamiento produce crecimiento el contentamiento no significa ser conformista el creyente jamás tiene que ser compromista pero uno tiene que aprender a como lo dijo la doctora a aprender a contentarse y a partir de estar contento con este vaso de agua aspiro a tener una jarra de agua pero a partir del contentamiento no del descontento entonces estoy contento con mi trabajo y eso no significa que no quiera tener un trabajo mejor pero estoy contento estoy contento con mi trabajo con el coche pero estoy contento no puedo entrar en eso esta mañana pero gran parte de los errores económicos tienen su origen en la falta de contentamiento proverbios 13 7 proverbios 13 7 fíjate lo que dice ahí proverbios capítulo 13 versículo 7 dice así hay quienes hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas algunos me están mirando con una cara esto está en la vida hermanos digan también créalo pastor Pablo está en la vida da fe muy bien dice hay quienes pretenden ser ricos pero no tienen nada y hay quienes pretenden ser pobres pero tienen muchas riquezas tus pretensiones muchas veces son el mayor estorbo para poder crecer y desarrollarte económicamente atendí un joven otra vez en mi iglesia cobró su primer sueldo de cadete no sé ayudante no sé qué cosa 13.500 más su primer trabajito se compró un celular de 22.000 un idiota y por digo nosotros en la iglesia tenemos todo en el los los idiotas también vos lo veías a él y veías el celular y uno de los dos no coincidía le dije guardalo bien por miedo a que me lo roben no por miedo a que te vean los policías van a creer que vos te lo robaste porque ven con esa facha con ese celular te voy a decir haga una averiguación en qué se ve lleva la bolita encima para poder certificar que es tuyo me dijo este se puede meter abajo del agua pastor y vos trabajabas de hombre rana sos un sotáctico no me hice yo para sacarme la foto a mí mismo no 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 quiero agregar más calificativos porque estamos en la casa del señor si este chico no cesaba está condenado la pobreza porque mañana va a ganar 40 o 50 mil y se va a comprar un auto de 900 mil la otra vez me dice uno me arrancaron en el espejo sale 20 mil pesos pastor y si el auto vale 800 mil pesos ¿cuánto cree que vale el espejo? ¿cuánto cree que vale el espejo? 700 pesos pero yo no puedo gastar 20 mil pesos en el espejo porque si no puede tener un auto 800 mil ¿cómo es tu idea? me imagino que lo tenés seguro completo ¿no? no lo tengo contra el tercero cualquier bollo en ese auto no baja de 170 180 mil más andar con 800 mil pesos por la calle con seguro contra el tercero para realmente en un bollo la agrega más de 150 lucas no tiene 150 lucas el auto queda parado no se puede vender porque está chocado si lo vende le da 2 pesos como si fuera poco le faltan 75 de poca ocupada pretende él cree que puede tener un pasar 60 pretende para este pibes si vos le decís mañana tenés una buena entrevista laboral anda de saco ¿sabes lo que te contesta? yo no tengo un saco pero tiene un celular de 22 lucas cuando se hubiera comprado un celular de 7000 de 8000 8000 se ponían comprado los de ropa pretenden y al contrario es que estudiando ser ricos pretenden ser pobres son los que deciden vivir de forma mesurada que no es que son miserables nada que ver la otra vez hay un libro que se llama el millonario de al lado de Stanley y Danco son dos tipos que estudiaron a 500 millonarios durante 20 años salvo los millonarios trabajantes como era Ricardo Ford y toda esa la mayoría de los millonarios compran el auto por un año de uso ¿sabes por qué? porque el flete el patentamiento y la amortización del primer año que es el 20% las paga el dueño anterior y ellos tener un auto con 8000 10.000 11.000 kilómetros no les afecta y se ahorran casi el 30% del vehículo y aunque no tenga tanto olor a nuevo hoy hay aerosoles con olor a nuevo los autos que se ven están en catálico le ponen así que olor a nuevo que tienen si, ya está lo resolví con un aerosol que vale 50 más lo de lo nuevo yo lo metí con la nariz y sentí nuevo todo con ese aerosol con la nariz y está todo nuevo ¿se entiende? funciona así el vivir por encima de tus posibilidades te deja sin posibilidades de progresar y el vivir por debajo de tus posibilidades te permite crecer y desarrollar pero vemos gente que vive por encima de eso le compré el celo a la nena y le compró a la nena un celo de 20 lucas y ella gana 16 mil pesos por mes y en vez de decirle a la nena nosotros no podemos tener ah pero Juanita pero Juanita tiene un papá que es dueño de un comercio espectacular con otro empleado yo limpio por hora no son igual que Juanita en vez de ubicarla no yo mi hija también no va a tener ya está estudiado la gente que más gasta en juguetes para el día del niño es la gente que menos tiene porque un tipo que tiene guita no se gasta en una barba y tres, cuatro lucas pero ni que en cañones para la otra dice le compré la barba y la que baila viste si me costó ni hablemos la cantidad hay encuestas chicos que en la parada del colectivo le robaron el celular y todavía recuerden le faltan nueve cuotas por pagar el celular que los hijos no tienen para el tema que esto ha entrado el pueblo de Dios porque el que cobró trece mil quinientos y se compró un celular de 22 es un miembro de la iglesia y mirá que escucha predicarlo Domingo entonces tiene que ver con tu mano tiene que ver con tus pretensiones tiene que ver con obedecer o no obedecer la palabra de Dios porque la palabra de Dios dice que hay que sentarse a hacer no dice si te queda cómodo si te viene bien vos fíjate sentarte en cálculo no dice eso dice que hay que sentarse y calcular dice que tengo que ser cuidadoso dice que tengo que cuidar mi cuerpo que tengo que cuidar mi trabajo de que está lo que está dice que tengo que tierrar dice que tengo que ser generoso ahora por algo lo dice para que lo dice para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días en la tierra que yo te doy y cierro y cierro con el último principio para alejar la pobreza de nuestra vida y poder desarrollar una economía porque lo económico no es lo más importante pero está en el medio de todo sigue siendo la causa número uno de divorcio por encima de la infidelidad matrimonio que no se pueden poner si arranco por esto nos vamos a las cuatro me quedo tranquilo no me quiero no que no se pueden poner él no sabe cuánto gana yo con mi plata pastor y él con su que se separaron no estamos juntos no como la de tu plata mi plata son una sola carne lo que no son es una sola billetera entonces él cuando cobra no declara y ella apareció con los zapatos el reposo y esos ya estaban en donde en la vivienda eso no te interesa es algo que a mí me dieron y los cinco están abajo los cinco están ahí abajo mirando el modelo ¿van a saber lo que dijo Jesús? que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae Mateo 17 Lucas 17 18 y cuando la casa está dividida cuando se abre de tu plata nuestra plata y no importa que uno gane mal o que uno gane menos que uno gane Dios manda la bendición a la sola carne porque para Dios ya no son más sino que son una sola carne pastor ¿cómo anda su ministerio? el nivel de mi señora que su señora también enseña no pero el año pasado ya que más de 210 se quedó sola no es mi ministerio es el ministerio de la familia amén ah claro eh es el ministerio de la familia entonces cuidado con esto uno tiene que tener esta capacidad segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 6 y 7 ¿sabes lo que dice? segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 6 y 7 dice así el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo jamón del medio esto eh vamos de nuevo dice el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero eso retínelo hoy y páguelo en 12 cuotas eso está en primera de Megatones 3.15 pero no es la Biblia no es palabra de Dios y le agrega Pablo el considera lo que digo presta atención Timoteo y el Señor te dé entendimiento querido primero juntar la guita y después comprar las cosas porque no hay que devolver nada a nadie por si lo quieren hacer pastor Pablo sería bueno un domingo en forma anónima repartir papeles en blanco que cada uno anote en el papel cuánto tiene ahorrado y cuánto de se suma todo lo que la congregación tiene ahorrado y se suma todo lo que la congregación debe de hacer un balance y vemos si estamos prestando y no tomando prestado o si estamos tomando prestado y no tomando condiciones de prestado que son buenos ejercicios porque hasta donde yo sé la palabra de hoy dice no debáis nada a nadie y no vino una pederrata y dijo y viste sacalo sacalo en el tres pago dice así hay chicos que se están criando en hogares chicos creyentes donde van a la heladera en su casa y la heladera está endeudada chicos que hablan por un teléfono celular que está endeudado chicos que juegan por una consola de videojuegos que está endeudado y aún el aire que se respira en la casa también está endeudado porque los equipos de aire acondicionado también lo sacaron en cuotas ¿sabes lo que va a hacer ese chico el día de mañana? va a vivir endeudado porque la palabra de Dios dice instruye al niño en su camino y cuando fuere grande va a pagar de contato o va a vivir en hogar por eso por eso los judíos son los prestamistas número uno porque desde que el nene está en la sillita y le dan el chupete y dicen prestarás más tú no tomarás prestado se las cabezas y no se las cola estarás encima y no estarás debajo tendrás dominio más sobre ti no y le taladran el cerebro bueno esos son los prestamistas número uno y le dan más hasta lo que no te imaginas la realidad supera la ficción sobre todo los ortodoxos este principio número uno alejará el endeudamiento de tu vida pero número dos alejará el empobrecimiento de tu vida ¿por qué? porque cada vez la gente tiene más pero está peor te voy a dar un ejemplo de mi propia iglesia el pastor Sebastián Polucio está a cargo de la moración en la iglesia y cuando vienen los puertos especiales como la semana santa la navidad a él le gusta el final y el pico ¿no? te podría contar una de esas anécdotas una vez trajo una máquina de humo los vecinos casi llaman a los bomberos ¿por qué no sabes el humo que había dentro del edificio una vez trajo unos prismas de luces que se movían ¿por qué no sabes el mareo con el que salió la gente ahí al piso que movía el piso que estamos todos así haciendo que se pase este culto pero una bendición le pone un poco de onda la cosa como para hacer algo distinto ¿viste? aplicarlo para tu matrimonio un poco de onda para hacer algo distinto esto lo renueva en todo el cambio y entonces le dice una hermana pastor que ataque del diablo le digo ¿qué cosa? no que cada vez que tenemos un culto especial vuelan y están yo digo no es un ataque no es un problema espiritual es un problema de la red eléctrica esta instalación no fue diseñada para enchufar esos equipos entonces hice traer de la calle un cable sin tener para los que entienden es un cable así hice poner un tablero independiente con una llave térmica de este tablero es como una sucruzal de Chocón Cerro Calor no, no, no no sé lo que sé lo que cortó y entonces ahorita el pastor se va a estar acá podés enchufar mira los dedos puyos no enchufé los dedos porque así podés enchufar lo que vos querés nunca más se cortó la luz si vos en tu casa en la cocina vas a poner una aire acondicionado y el electricista lo primero que te dice es que hay que reforzar la línea lo mismo sucede en tu economía antes de enchufar algo hay que reforzar la línea porque el labrador para participar de los cultos debe trabajar primero entonces en mi casa nada se me dice que no siempre y cuando primero esté el dinero va voy a estudiar piano que lindo cuánto vale dos mil quinientos por mes hay que ganar dos mil quinientos más y si no se ganan dos mil quinientos no hay que ganar porque el labrador para participar de los cultos debe trabajar primero quiere tener un perro sabe no vamos a tener un perro por mes pero tiene que meter no hay problema con que tengas perros para sacar si el perro cuesta dos mil doscientos con vacunas anuales con todos estos perros roteados si cuánto ganamos nosotros 50 para tener perros hay que ganar 52 200 la gente enchuva enchuva siempre gana lo mismo enchuva un perro enchuva el piano enchuva 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 decolazona con el que tiene que ganar es imposible que no decolarse decolarse es imposible que la instalación eléctrica no colarse si nosotros seguimos poniendo luz artefacto equipo es imposible así viene la mayoría de la gente por eso cuando mis hijos eran chicas habían nacido Matías yo trabajaba en Coca-Cola de Argentina tuve la bendición de trabajar varios años en esa compañía tanto en ventas como en créditos y cobranzas en el área financiera cuando nació nuestro primer hijo Matías le dije a mi señora necesitamos ganar el doble de lo que estamos ganando porque el crecimiento económico debe acompañar el crecimiento de la familia porque no es un matrimonio solo que un matrimonio con un chico con dos chicos con tres chicos con un perro con un gato no es lo mismo porque eso que donde comen dos comen tres porque no vas a la carnicería a ver si van a dormir dos kilos en la carnicería para ti te repite esa estupidez de la carnicería otra vez me dijo pastor la plata va y viene pero está que se llama la que venga la que vamos se tiene quebrado es una cuestión de caja nomás entonces número uno trazamos un objetivo ganar el doble número dos averigüe donde yo podía ganar el doble y me dijeron alguien con tu perfil en el único lugar donde puede ganar el doble es en la industria farmacéutica un visitador médico ganar el doble de los votos entonces empecé a buscar de visitador médico me llevo un año en comprar un nuevo trabajo donde sistemáticamente fui rechazado paréntesis preparate para el rechazo parte del proceso Jesús a lo suyo opino y los suyos desdramatizados y después de un año de buscar trabajo entré a trabajar en un laboratorio multinacional francés no ganando el doble sino ganando dos veces y media lo que yo ganaba si yo en Coca-Cola ganaba 10 mil mi primer sueldo fue de 25 mil ahí fue cuando le dije a mi señora necesitamos cuidar la plata más que nunca ahora sí que hay que cuidar la guita en serio y eso nos permitió paréntesis no no hay mejor momento para buscar trabajo que cuando vos tenés un buen trabajo la gente busca trabajo cuando se queda sin trabajo y por lo general el trabajo que consigue es peor que te tenía pero cuando vos tenés trabajo no estás desesperado y te vuelves selectivo y si lo que te ofrecen no te conviene te quedas donde estás pero te voy a dar otro tip cuando vos vas a buscar trabajo y el que te entrevista te pregunta ¿cuánto hace que vos estás sin trabajo? y vos le contestás yo no estoy sin trabajo yo teniendo trabajo estoy buscando un trabajo mejor porque quiero progresar no existe en eso te dicen a ver a ver pará pará que quiero que te conozcas acá hay uno que tiene laburo pero dice que están buscando laburo que quiere progresar es lo que no es porque todo viene en desesperado y el desesperado te dice puedo trabajar domingo puedo trabajar yo no duermo de noche yo dormí mucho yo puedo hacer todo claro ¿se entiende? para que no está desesperado claro la última entrevista en el laboratorio que tuve con el presidente antes de entrar a trabajar el presidente del laboratorio me empezó a pelotear y usted se cree que esto es fácil usted viene de la industria de la abogación acá le tengo un listamento trabajamos con profesionales y en un momento me dijo vamos a ver si decidimos contratarlo y yo le dije yo voy a ver si decido venir a trabajar con ustedes señor porque así como ustedes me están conociendo yo estoy conociendo la empresa yo me estoy desocupado trabajo en la compañía número uno en el mundo tengo entendido que el laboratorio factura 36 millones de dólares por año afirmativo la empresa a la cual pertenezco factura 39 millones de dólares por año y dijo vestí que sí gracias a Dios a los 40 minutos me sonaba el celular que estaba contratado ¿se entiende esto? entonces agranda quiero darte una noticia las cosas no van a bajar de precio así que ocupate de hacer crecer tus ingresos y por cada cosa que vos quieras incorporar no achiquen las porciones dedicate a agrandar la torre podemos tener perros podemos tener dos coches podemos tener helicópteros siempre y cuando primero ganemos la lista que sale comprar eso y que cuesta mantener acá no se divisa nada en el pero nos basamos en 2 Timoteo 2 6 7 el labrador ¿sabe qué? para participar de los mujeres es un coche si tenés que laburar primero considera lo que no lo que te digo yo lo que te dice Dios en su palabra piensa no tener entendimiento a mí gracias a Dios ya me lo digo hasta que esté la lista de autonomía espero que te lo lea a vos papá ¿me podés comprar un celular de 25 mil 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 pero ¿sabes lo que te conviene Magui? que te compre uno de 5 mil y con los otros 20 mil y la estudiar inglés porque cuando vayas a buscar trabajo en Magdalene no te van a preguntar qué modelo de celular tenés te van a preguntar si sabés o no sabés habla inglés en tu mano está el hacer como vendrá la mano y entonces Magalí sabe lo que me dice pero todas lo tienen papá pero no todas van a saber hablar inglés en tu mano está el hacer como vendrá la mano el pastor Pablo lo decía recién tengo escrito nueve libros está por salir el décimo que se llama negociación el arte de construir acuerdos todos principios bíblicos para poder acordar primer libro donde se fue el dinero cómo salir de las deudas de tarjetas cómo hacer un presupuesto segundo libro cómo concretar un proyecto tercer libro 12 claves para triunfar en tu trabajo cuarto libro principios para el ex autodisciplina allá del crecimiento la capacidad de proyectar ponerle fecha de vencimiento a las cosas quinto libro ve y vende eso es un seminario intensivo de ventas tuve la bendición de dama en la universidad nacional de Chaco para el saber vender no es solamente para vender bulones proyectores o bafles el saber vender tiene que saber tiene que ver con saber darse a conocer aunque trabajes en una empresa en relación de dependencia te tenés que saber vender tenés que saber presentar un proyecto así que todo el mundo tiene que saber vender y no en este tiempo sexto libro rutinas para el éxito cómo lograr constancia en lo que hacemos la rutina no es ni buena ni mala hay rutinas buenas hay rutinas malas y el comportamiento se educa y se fortalece por medio de una rutina por eso Daniel por abajo tres veces al día a la misma hora en el mismo lugar era rutina séptimo libro diez mejoras para ser diez veces mejor ¿por qué Daniel y sus amigos eran diez veces mejor? están las virtudes y si nosotros también las aplicamos van a ser bien porque siempre todos podemos mejorar octavo libro diez pasos para recibir y aprovechar un milagro cuando Jesús multiplica los pares y los peces no dice abra, alabra, 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 no, no, no hay todo un protocolo que Jesús sigue y si nosotros lo seguimos Dios en su misericordia hará milagro y nosotros estaremos preparados para aprovecharlo y el noveno libro multiplicación de talentos que nadie te mienta se dice que lo que hoy manda es el talento mentira lo que hoy manda es el mercado mentira lo que hoy manda es el talento el cual el mercado está dispuesto a retener a cualquier precio por eso los talentosos se imponen en las condiciones desde un ingeniero hasta un restaurante hace buenos ravioles y aunque hay una crisis gastronómica total y tremenda hoy hay restaurante donde en la calle hay 40 minutos de cola esperando encontrar con él y si enfrente hay un restaurante vacío ¿por qué no van a comer enfrente? por el talento con el que hacen los ravioles en esa restaurante y Dios en su misericordia es el que da los talentos pero Dios no los multiplica cada uno de nosotros somos los encargados de multiplicar como digo siempre mis libros se pueden prestar enseñar compartir hacer lo que quieras la autoridad del espíritu y no mías lo que si te digo es capacitate no solo con esos libros capacitate en general la editorial nos mandó a 250 pesos no existe un libro a 250 pesos a la gente que le parece que haga un libro a 250 pesos pero no una docena y media de facturas por eso le crece la paz y el buen cerebro es una cuestión de siempre de negociar factura un libro no compra en la parte ¿no? lo sé trata de obtenerlo tener la sabiduría de que si vos te compras uno tu amigo se compra uno distinto y se lo presta siempre pedirle primero a él el otro antes de entregar el tuyo es una recomendación que te doy de años de lector ¿no? es decir pero capacitate capacita a tus hijos cuando leas algo empezando por la Biblia libros sobre tu profesión sobre cómo progresar y ves algo para tus hijos compartíselo que tus hijos te vean con un libro a la mano que te vean con la Biblia si no no van a agarrar ni la Biblia ni el libro ni nada porque en la palabra de Dios está todo para progresar y si a empresas multinacionales les interesan y les sirven estos principios ¿cuánto más a nosotros que encima somos el pueblo de la palabra el pueblo escogido por Dios deseo que Dios te bendiga y te profeta ante todo con sabiduría porque si tenés sabiduría no solo tendrás las riquezas sino que las podrás conservar y multiplicar para el futuro Padre damos gracias en esta mañana por tu palabra de verdad Señor gracias por tu palabra por cada principio Señor por cada relato bíblico que nos adicciona gracias gracias Señor bendecimos tu nombre y te alabamos por tu Padre Padre bendigo a los que están aquí aquellos Señor que han confirmado cosas que están haciendo correctamente que no se aparten de ellos y aquellos Señor que hoy tienen que rectificar que entiendan que la palabra no condena siempre siempre da una nueva oportunidad aquellos que tienen que pagar deudas aquellos que tienen que ser fieles con sus riesgos aquellos Señor que tienen que aprender a contentarse aquellos Señor que tienen que formar a sus hijos con un buen ejemplo aquellos que tienen que aumentar sus ingresos aquellos que tienen que buscar un trabajo mejor ahora Padre que no dejen el trabajo que tienen hasta que tengan el otro pero que tampoco dejen de buscar el otro por el que tienen que puedan Señor en fe proyectarse a crecer hacer agrandar la torta alejar el endeudamiento de su vida y de la vida de sus familiares Padre ponemos cobertura sobre nuestro trabajo nuestra economía siempre y de manera especial en este año bendecimos las finanzas de la iglesia Señor para que sean multiplicadas bendecimos la finanza de los pastores de los libres Señor para que todos tengan su resta guardia cubierta con salud con protección con provisión y dejamos hoy inaugurado un tiempo de crecimiento de progreso y de desarrollo y bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén